Yo no sé qué haré Sin ti Para poder soportar Todos los sueños que se van Derrumbando sin parar Bajo la triste ciudad Pero no quiero llorar Si no me calma el dolor Que llevo en mi corazón Pero no quiero llorar Pero no quiero Hoy estoy parado aquí De repente todo cambia La ilusión desaparece En un suspiro de esperanza En una lágrima derramada De repente todo cambia Pero no quiero llorar Pero no quiero Oh, oh Oh, oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!